Empezaste llevándote a mi amigo Mane Ya me caíste mal nada más nacer Sus abrazos eran como una esponja Limpiaban todo lo malo que hubiera en mi piel Después te llevaste a Jorge Aquel niño grande, travieso Que tenía un millón de respuestas La ciencia ahora está vacía sin el humor Posiste en mi camino a una loca Que no tenía otra cosa mejor que hacer Que meterse en mi vida y acosarme en las redes Criticaba mis canciones, mi voz, mi cuerpo, mi entorno Insultaba a mis amigas, mis vídeos, mis fotos Y luego quería ser mi amiga Me cago en 2018 Me cago, me cago en la madre que lo parió Me cago en 2018 Me cago en 2018 Me cago en 2018 He visto gente que quiero llorar y sufrir Porque tú has decidido hacer partir a quienes les dieron la vida A quienes les dieron la vida A quienes les dieron la vida Por eso me cago en 2018 ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos! Me cago, me cago, me cago en 2018 Me cago en 2018 Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago Me cago en 2018 Me cago, me cago en 2018 Me cago, me cago en 2018 Me cago en 2018 Me cago en 2018 Me cago en 2018 Sí, yo y mi Flow Los cagamos en 2018 Oh yeah, sí, pásalo, cuéntalo, explícalo Y feliz 2019, feliz 2019, sí, feliz 2019, 2019, 2019 Feliz 2019, 2019, 2019, 2019